Con respecto a las declaraciones que se dieron hoy en la mañana de la OPS y la OMS, que realmente ratifican y señalan el apoyo, que no apoyan la introducción de la obligatoriedad general para vacunarse con COVID-19, sin embargo, ellos aclaran que hay circunstancias específicas para que el gobierno pueda exigir o no que sea obligatorio en trabajadores de la salud. Entonces, es importante esta semana, vamos a reunirnos con la Comisión Nacional de Vacunación nuevamente para valorar todos estos temas y poder llegar a algunos consensos. Pero sí, la OMS y OPS nos han indicado el día de hoy que realmente lo importante acá es incentivar la vacunación y hacer a las personas confiar en que esta vacuna de verdad salva vidas y puede hacer, o sea, disminuye cuatro veces la cantidad de posibilidades de caer en un hospital o en una unidad de cuidados intensivos, que es peor, ¿verdad?